Oye, Tsubame. ¿Este es el programa de la ceremonia de clausura? ¡Ah, sí! ¡Déjalo por ahí! Oye, ¿tienes cinta en la capucha? ¡Es a propósito! ¡Solo ignóralo! ¡Tsubame! ¡Después lo reviso! ¿Qué pasó? ¿Por qué está evitándome? ¿Y a este qué le pasa? ¿No te enteraste? Ishigami le declaró su amor a Tsubame. ¿Qué? ¿Cómo puede ser tan inconsciente? Es cierto, yo también me enteré de lo que hizo. Pero Ishigami ni siquiera se dio cuenta de que se le declaró. Sin embargo, ahora todo depende de la respuesta de Tsubame.